Univalle cuenta con unidades de aplicación práctica propias, diseñadas específicamente para la experimentación y la práctica de sus estudiantes. Hola, soy Nathalie Gordillo, estudiante del quinto año de odontología. Algo que caracteriza la carrera es el servicio de la comunidad. Siempre me gustó ayudar a las personas y por eso elegí esta carrera. En Univalle contamos con una clínica odontológica totalmente equipada y gracias a la gran afluencia de pacientes puedo poner en práctica mis conocimientos desde el primer ciclo. Univalle, la respuesta científica al futuro.